La Contraloría General de la República continúa adelantando acciones de protección a los bienes públicos. Esta vez hizo presencia en La Guajira, en donde comenzará el acompañamiento a la ciudadanía para rescatar la represa del embalse multipropósito del río Ranchería, el elefante blanco más grande de este departamento. En el marco de la estrategia Compromiso Colombia Rescatando Elefantes Blancos, la delegada para la participación ciudadana vigilará la construcción y puesta en funcionamiento de todas las obras contempladas en el proyecto de la represa del embalse, obra que permitirá que cerca de 326 mil habitantes de nueve municipios cuenten con el servicio de agua potable. Esta obra inició su construcción en enero de 2002 con una inversión inicial de 159 mil 562 millones de pesos y un plazo de 71 meses. Los costos de ejecución del proyecto liquidados a 2001 fueron de 367 mil 353 millones de pesos. Se realizó un reajuste de 207 mil 556 millones de pesos para un total ejecutado de 574 mil 910 millones de pesos. La Contraloría será facilitadora de espacios de diálogo institucional y social que promuevan la articulación de la ciudadanía con las entidades que deben identificar el estado actual de la obra, gestionar las problemáticas del proyecto, iniciar las gestiones para conseguir los 1.2 billones de pesos que requieren los distritos de riego previstos para los ríos Ranchería y San Juan. Actualmente el proyecto liderado por la Agencia de Desarrollo Rural se encuentra en actualización de estudios y diseños, estructuración de financiación y operación sostenible y se espera que en 2024 se culmine la fase de la estructuración de problemáticas y articulación institucional.